Quiero emborrachar mi corazón Para borrar un loco amor que más que amor es un sufrir Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los labios de otras papás Si su amor fue flor de un día, ¿por qué causé siempre mía esta cruel preocupación? Quiero por los dos mi copalza para olvidar mi obstinación y más la vuelvo a recordar Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración Nostalgias de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor Hermano, yo no quiero rebajarme ni pedirle ni llorarle ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad, veré caer las rosas muertas de mi mujer Y me abandoné un tango gris, quizás a ti te ira igual algún amor sentimental Llora mi alma de pantoche, sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrellas Si las copas traen consuelo, aquí estoy con mi desvelo para ahogarlos de una vez Quiero emborrachar mi corazón para después poder brindar por los fracasos del amor Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración Angustias, sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor Hermano, yo no quiero rebajarme ni pedirle ni pedirle ni llorarle ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad, veré caer las rosas muertas de mi mujer Y no quiero rebajarme ni pedirle 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 ni pedir